Miren ya por allá, ya vamos a ir a ver por aquella zona de allá donde las ventas ya se están ubicando Ya la Yen y la Nayera ya vienen con su... Con su... Con su... Bueno, con su compra pues Vamos a ir a ver allá como se ven Buena Y es que miren, ya toda la gente se está organizando allá Y es que miren como se viene ya aquí Y ya cuando toda la gente se... Bueno, cuando nosotros pasemos a cantar y estemos allá arriba cantando Y ya toda la gente se está aquí Y es que esto se va a ver demasiado bonito Miren, miren Todo esto, pero todo, todo, todo esto va a estar llenísimo de gente, repleto de gente Vayan trabajando, ubicándose Y para que también vean ustedes A ver como van con la cocina Es que miren, si ustedes pudieran meterse en la pantalla Y dieran un suspiro profundo Esto huele tan rico Ah, no lo he visto Esto huele tan rico Huele tan rico a pollo frito Hola Fatima Que decente la veo ahora Fatima Yo me voy a convertir en una mujer Una mujer trabajadora Y le he aprendido a vos Sebas No, si, si, así me llega Fatima Antes era Sebas, pero ahora no Fatima A quien? Al diablo Ay el diablo Y ese hombre Aunque ande con las pantatillas cubiertas siempre Me encanta Este hombre Ay Esta Fatima Qué barbaridad Ay sí Huella Miren cuanto preparativo ahorita Acá tienen el maíz Hola hermana Ay Bessi Ya la vine a asustar pa No mamma ¿Cómo estamos haciendo el pollo? Dorando el pollo Sí, se mira rico usted Lo que más me gusta es que las piezas son bastante grandes Sí, son grandes Va a estar generosa ¿Van a dar ganas? Sí ¿Van a dar muchas ganas de seguir comiendo? Sí Bueno, la dejo ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿De qué? Yo le dije que se esperaba que le iba a dejar Y cuando le iba a hacer otras cosas Se te olvidó y lo dejaste ahí Es cierto No, no pasa nada Vamos a ir a ver allá cómo van Aquí las mujeres trabajando ¡Huela! O sea que se han distribuido por zona ustedes Yo veo que camino para un lado Para todos ustedes que están trabajando El almuerzo El almuerzo pues ¡Qué rico! ¿De cambio más o solamente este? ¡Ay! ¿Aquí anda usted pues Cindy? ¿Cindy es su nombre o no? Sí Ah, es cierto Ya me acordaba Pero aquí me sorprende ¿Qué anda aquí usted? Hoy me tocó la cocina Ah, sí Hoy ya no le tocó la pastelería Ni las galletas Ni los postres Ni nada de eso No, es que hoy le toca la comida Sí, está buena Sí, está buena ¿Pero qué es para ella? Para los que no hay Sí Sí, es cierto Pero esto sí huele bien rico Demasiado rico Está preparado en el salón Sí, es cierto Huele, miren Aquí tienen otra Mira, aquí está la freidora ¿Ven? Aquí están friendo más pescado Más pescado Yo pensando en pescado No sé, va a la realidad Están friendo pollo Esto va a ser para el almuerzo Aquí están estas mujeres Ya preparando también ¡Pepa! ¡Pepa! Me sorprendí, Peppa Yo pensé que no ibas a venir No sé, yo decía que no ibas a venir No sé, yo decía que no ibas a venir Ay, no Estaba cortada Sí, pero gracias, Peppa Que no veniste a ayudar No, no Sí, sí No sé, no sé No sé lo que se trabaja Me ven como así Sí Ajá, bastante Mucha, mucha, mucha ayuda Sí, Peppa Pero está bien Gracias, oíste Que nos veniste a ayudar Y aquí ¿Cómo van a estar? Están mujeres también cocinando Yo veo que por todos lados Hay movimiento aquí Más en estos días Miren, más pollo Más aceite Más pollo Más tamales De lo que hizo la Gladys Más Bueno, todo el maíz Todo el maíz Chocolate Más tamales Más aceite Es que estas mujeres están al 100 ahorita Miren cuántos tomates Está bien Es que todo el mundo está trabajando ahorita Todo el mundo Andan distribuidos por zona Aquí está la chiclín también Chiclín Y Hola, hola Llena con todo Ya Así me llega Y de ahí Aquí están las chicas del plus También esperando Que le den Este Suspuesto Ya para iniciar La jornada Del día También Vamos a ir a ver Aquí como van Ah, miren Allá se andan distribuyendo por zona Miren Ahí andan Este Los días son los chicos del agua Que van a estar preparándose para dar el agua Las sillas que ya casi se van a estar dando también Y Aquí todavía que Todavía falta un montón Donde hay sillas así Regadas Perdón Pero todavía falta mucho Mucho por hacer Bastante diría yo Por hacer No hayas ni para donde agarrar No hayas ni para donde agarrar Dio M Y ahí vamos a ir a ver allá como están Es que miren Yo Yo sé que Voy a aburrir Y toda la cosa Ando dando muchas vueltas Pero yo lo que quiero Que ustedes estén informados De todo lo que está pasando aquí De todo Cualquier vuelta o algo Es vieja Usted si se mira desde lejos Fíjese Ah pues Bien Aunque no lo crea Desde lejos Yo sé que esa es la Jenny Cuando le queda flojo Y grande Y anaranjado La Jenny Cuando va a puesto Yo no lo quiero poner Porque la anda anunciando Una vez ¿Por qué? Es que la Jocelyn Que bonito Pero es obligatorio andarlo Y al Al suscriptor Que anda con nosotros No le llega a la panza Jenny No está allá más grande Ah sí Así le quedaba Bien chiquitito Pero ponételo Es obligatorio Si no Es que si Es una mujer Es portaria Le doyote la panza No le llega Es que mire Me queda Socadísimo Es lo de menos Pero es que Si no lo andas No van a saber Que esto es una servidora O algo así Ahorita no andamos bien Hay faldas que van a quedar largas Van a arrastrar hasta el suelo Pero no importa Porque todo sea para Dios Ajá Ay por cierto Que hola Hola Salud Salud Y acá están los de las ventas Miren acá se están preparando Ya poniendo sus puestecitos Así Vamos a ir a ver aquí Que opinan las señoritas De la venta Buena Buena ¿Cómo estamos aquí? Por aquí Que bueno Yo pensé que no iba a venir usted Está bueno ¿Y ya lista para en la tarde? ¿Lista ya? Sí Porque esto va a estar Topado de gente Usted Sí Y lo bueno Que Ajá Vaya Ah café también Ajá Vaya está bueno Sí porque ya en la noche Usted Esto va a estar Topadísimo de gente Tiene que tener mucha mercancía Bendición Sí Así es Mucha bendición Y lo bueno pues Que también O sea Tienen la oportunidad Aquí Para que puedan Vender Y toda la cosa Sí 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 Así es Sí 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 Aparte eso Que van a estar Trabajando Vendiendo Y van a estar También En el culto Asistiendo Así es Sí Así es Así es Sí Solo de frijol Con queso Y de pollo Va a estar Vendiendo Ah Y así Sí Ah pues Sí Iba a estar Bien surtido Aquí Usted Ah también Ah pues Ya le vamos A venir A comprar Aquí Usted Porque a estas Hora ya empieza A dar hambre Vaya Vaya Y por aquí Tenemos A las señoritas También Buena Buena Ya listas Para la tarde Ustedes Desde ahorita Podría decir Va Ustedes Que van a vender Papitas Y mango También Manito Pelado Ustedes De dónde Vienen De los pocitos Ah de los pocitos Hola Pero lo bueno Ustedes Que van a aprovechar La oportunidad De una vez Porque esto Va a estar Topadísimo De gente Vamos Aprovechen La oportunidad Y es el primero Adiós Sí Aprovechen Porque Hoy es un buen Día Para que Le den Con todo Así es Bueno Pues las dejamos Así es Bueno Y suerte Y esperamos Que vendan Un montón Bueno Y por aquí Creo que va a vender También alguien más No sé quién Pero Es que miren Qué hermoso Se bebe A mí me encanta Me encanta Cómo se ve Y hasta la vez Me pone nerviosa Imagínense Que todo esto Está lleno De gente De todo Porque todo esto Va a estar llenísimo De gente Y lástima Que la máquina Da un mal Pisto por ahí Pero lastimosamente No se puede mover Porque está arruinado Hola ¿Cómo estamos? Adiós Ahora está el papá De camarón Amén Ahora está con toda La actitud Ay Y andan también Con el pollo Ya están sacando Todo el pollo Del congelador Ay papi Los perros Te van a seguir Típico de El Salvador Hola Chele ¿Ya andamos activos? Al 100 ¿Usted va al transporte? Sí Vaya Chele Así me llega Chele ¿Ya van al transporte? Ajá ¿Ya fue esta A ver la llama? No El parqueo Todavía no Y eso Corinda Con toda La actitud Del mundo Corina ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Andan en carro ¿Ustedes van a lavar el maíz? Sí Lavar el maíz Yo digo que regresamos En un ratito Es que miren Qué rico huele ¿Eh? ¿Qué? 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 Bueno Bueno Entonces Al 11 Gracias.